Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día viernes 14 de octubre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 143 dólares con 21 centavos y una tendencia que se perfira ligeramente al alza en el gráfico de una hora, pero con esta línea de tendencia que no pudo superar en los máximos de la víspera, por lo cual podríamos esperar un nuevo retroceso del papel en la apertura del día viernes con soportes en 140,50 y 137,75 los mínimos el día 3 de octubre al alza, 144,65, 147,50 y 149,25 con indicadores que apuntan al alza, tanto en la demanda como en el momento, pero con un estocástico ya agotado en su instancia superior. En tanto, Amazon finalizó el día jueves a 112 dólares con 74 centavos y una tendencia que se prefira al alza en el gráfico de 4 horas, pero con esta línea de tendencia que viene guiando el movimiento del papel en las últimas sesiones que tampoco pudo superar, es una línea más que de tendencia de velocidad y con objetivos en 113,75 y 115,60 a la baja, 111,75, 110,25 y 108,90 lejos quedan los mínimos el día jueves con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, no obstante lo cual no parece tener demasiada fuerza para promover un nuevo movimiento alcista del papel. Google finalizó el día jueves a 99 dólares con 16 centavos, tendencia bajista de gráficos de una hora pero con una fuerte recuperación del papel en las últimas horas de la víspera con objetivos en 99,80, 100,50 y 101,25 a la baja, 98,65, 98,10 y 97,05 con un Fibo que nos marca que el último movimiento bajista tiene por encima del nivel un 61,8% que no pudo superar y los indicadores mantienen todos los casos en dirección alcista muy muy moderadas en el corto plazo. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 222 dólares con 2 centavos, una tendencia bajista, el gráfico de una hora con objetivos en 211,60 y 207,40 los mínimos del día jueves. Al alza 227,60, 234 y 241,15 con indicadores que presentan una ligera divergencia en el momento y la curva de precios y un RSI que supera ahora la zona de punto de equilibrio con una perspectiva ligeramente alcista pero con una tendencia bajista subyacente que le costará mucho revertir por lo menos en el corto plazo. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.